...al campeonato, adiós a este equipo de Jalapa. El partido iniciaba así, con una agresión del Pando Ramírez. El árbitro a un metro no lo vio, cuatro puntos de futura para Orellana. Esta jugada pudo cambiar el trámite del partido si la expulsión, como te debía haber sido, llegaba sobre Guillermo Ramírez. Y un equipo de municipal que iba a encontrar en el cierre del primer tiempo en su goleador eterno, Juan Carlos Plata, el 1 por 0. Y allí se derrumbaría Jalapa. Este es Apelanés y observen el balón que pica, golpea en el travesaño y pica dentro del terreno de juego. Era más Jalapa, jugaba mejor Jalapa en el primer tiempo y por ahí merecía algo también a la ofensiva, pero el campeón no era contundente. Una pésima planificación para la defensa del título, a jugadores que le dieron vacaciones, lo mismo que el cuerpo técnico, lo terminó pagando en este torneo clausura, cerrando en apenas el séptimo lugar y no podrá defender su corona en esta fase final. La euforia por el título despertó, desató la locura allá en Jalapa y realmente se olvidaron de planificar lo que iba a ser esta campaña en el torneo clausura temporada 2007-2008. En el final del encuentro, en esa primera parte, va a llegar Juan Carlos Plata y aquí se derrumbaría Jalapa. Este gol sería letal, mortal para Municipal, el tercero de Juan Carlos Plata en el campeonato, luego del centro de Rodríguez, el cabezazo de Chaparro, la reacción a medias del guardameta Luis Pedro Molina y allí puntual, donde ha estado siempre para la escarlata, Juan Carlos Plata se llevaba el primer tanto en este encuentro. Un equipo de Jalapa que tuvo muy poco a la ofensiva, a Pelaniz otra vez fue su principal exponente y Municipal en el segundo tiempo lo iba a liquidar. Primero con Rodríguez, la complicidad del guardameta, el balón se le cuela entre él y el primer palo. Minuto 9 del segundo tiempo, sexto tanto en la campaña para Mario Rodríguez, es el sublíder de goleo. En Municipal ya duplicaba las cifras el escarlata en esos primeros 9 minutos de la segunda fracción, posteriormente Guillermo Ramírez al 16 con un golazo de tiro libre, su segundo en el campeonato. Mario Acevedo al 34, Israel Silva, estos dos jugadores, Acevedo con el segundo, Israel Silva con el primero en Municipal y Juan Carlos Plata sobre el 93 para su cuarto tanto en este campeonato ya categórico 6-0. Aquí sería expulsado Castillo por esta grosera entrada sobre Silo al árbitro. Ahora sí no dudó y le mostró la tarjeta roja en el encuentro, otra vez el guardameta tirándose y acompañando la pelota en la trayectoria, tirándose dentro de la portería en ese buen remate de Acevedo, es cómplice también el arquero de Calapa, Luis Pedro Molina, para esa anotación. Para Municipal fue la décima victoria, la sexta en condición de local, mantiene en el segundo lugar y clasificó así a semifinales con 35 puntos, con 18 en el goleo, pero menos goles anotados que en Comunicaciones, que también llegó con 18 en diferencial en el goleo, pero con 36 anotados, Municipal con 34 a favor. Municipal llegó a 7 partidos sin perder y cortó una racha de 3 partidos sin poder vencer a Jalapa con 2 derrotas y un empate. Jalapa lo había vencido, lo recordamos en la primera vuelta 1-0 y lo había cortado el invicto y hoy Municipal también con 2 exponentes importantes, en este caso el goleador Freddy García del campeonato con 12 goles.